Las exhibiciones itinerantes y permanentes de autos clásicos y antiguos en el Museo del Castillo son la plataforma de lanzamiento para el proyecto de ciudad del Museo de la Movilidad de Medellín, MOVO. El Castillo va a ser una sede, digamos, temporal de ese parque MOVO hasta que logramos tener ya el gran museo del transporte, el gran museo de la movilidad que queremos regalarle a la ciudad de Medellín y a todo el país. MOVO terminó su segunda etapa de conceptualización y caracterización y por el momento se hospedará en el Museo del Castillo, un lugar para recordar la historia. En los años 20 se comenzó la construcción y en 1943 el castillo fue adquirido por don Diego Echavarría, su último dueño y quien después de su muerte lo dejó como legado a la ciudad de Medellín. La gente va a poder ver el castillo y esta exhibición de autos hablando de historias de la ciudad de Medellín. Hasta el domingo están en exhibición 25 vehículos retromotor de 1920 a 1940 y desde noviembre estará disponible la muestra de 99 helicópteros a escala.